En esta primera jornada boxística tenemos a dos contendoras altamente conocidas. No voy a presentarlas porque ya han participado y todos las conocen. El tamaño no implica, pero así les tocó. La doctora Albi va a hablar de las grandes moléculas y la doctora María Teresa de las pequeñas moléculas. Y ténganle miedo porque las pequeñas a veces son más peligrosas que las grandes. Bueno, bienvenidas. Ellas han hecho un plan que se les ha aceptado. No sabemos si es que está prepagado o les dieron un billete antes o qué pasó. Pero ellas... Por la doctora María Teresa. Ellas van a hacer una presentación distinta porque entre las dos simultáneamente van a ir teniendo su contrapunteo. Se lo hemos permitido. Hicimos unas modificaciones en las estrictas reglas de la WGO. Esa es la Organización Mundial de Boxeo. Así que, bienvenidas doctoras. Tienen 18 minutos. Gracias. Gracias doctor Cuello. Bueno, primero mil gracias por esta idea. Doctora Ponte, Junta Directiva. Vamos a hablar cuando fracasa un anti-TNF. Uso de primeras pequeñas moléculas versus grandes biológicos. La doctora Hany, sus conflictos, mis conflictos, nuestro contenido. Partimos de dos casos clínicos. El primer caso clínico, una niña con diagnóstico de colitis ulcerativa desde los 10 años. Tratamiento mesalacina y asatioprina. Muy bien, cursa muy bien hasta que llega a la universidad. Presenta un brote con activación endoscópica y activación de biomarcadores. Por lo cual es necesario colocar anti-TNF. Con el anti-TNF mejora su calidad de vida y su enfermedad. Pero cuando va a entrar a su maestría, presenta un nuevo brote. Y en este brote es necesario optimizar el anti-TNF y colocar Budesunida MMX. Sin embargo, continúa mal, empeora su calidad de vida. Uso crónico de corticoides y estamos entonces con un Mayo 3 en una pérdida secundaria a la respuesta del primer biológico. ¿Para dónde vamos ahora? Bueno, vamos a presentar el caso clínico número 2. Es un paciente de sexo masculino natural de Boyacá que fue diagnosticado con enfermedad de Crohn en 2020. Se documentó que recibió esteroides y se hizo la transición a asatioprina. Dentro de los exámenes relevantes encontramos una calprotectina de 1900. El paciente inició tratamiento con infliximab 5 miligramos por kilo. Y la asatioprina se mantuvo en 2.5 miligramos por kilo. Encontrando una rápida mejoría de los síntomas al final de la inducción. Seis meses después tuvimos que optimizar la dosis debido a recaídas clínicas. Y un año después de la terapia presenta dolor abdominal moderado y aumento en el número de posiciones. Se encuentra con dificultades para laborar y absolutamente deprimido. Una pérdida secundaria de respuesta al primer biológico. ¿A dónde debemos ir ahora? Para entender lo que tenemos en este momento requerimos el conocimiento de la inmunopatogénesis. Esto nos ha permitido el desarrollo de múltiples biológicos y pequeñas moléculas en los últimos años. Tenemos que simplificar este conocimiento. Tenemos terapias avanzadas a 2024. Pequeñas moléculas. Usamos anteriormente corticoides, 5-ASA, inmunosupresores. Esas son pequeñas moléculas. Y en el 2018 tenemos inhibidores de los YACs, tofacitinib. En biológicos tenemos los anti-TNF, anti-integrinas y anti-interleuquina 12-23. Pero recientemente, desde el 2020, en pequeñas moléculas tenemos nuevos YACs, upadacitinib y filgotinib. En moduladores de los receptores S1P, osanimod y etracimod. Y en grandes biológicos, anti-T-P19, risanquizumab, miriquizumab. Veamos las diferencias. Las grandes moléculas biológicas son proteínas de uso parenteral, de vida media larga, de acción extracelular. Necesitan ser probablemente medidas. Monitoreo terapéutico porque tienen inmunogenicidad, pierden respuesta. Son, sí, altamente específicas. Las pequeñas moléculas son pequeñas, como su nombre lo dice, de administración oral, de vida media corta, van intracelularmente a actuar y no se necesita monitorearlas porque no generan inmunogenicidad. En las pequeñas moléculas, tal vez del desarrollo más grande, ha estado en los inhibidores YACs. Los inhibidores YACs, que ya los revisamos al mediodía, van a actuar intracelularmente. Inhiben el eje YAC-STAC. Son, entonces, cuatro, YAC1, YAC2, YAC3, TIC2, que se combinan y según la combinación van a tener una función diferente. El primero, que se aprobó en 2018, fue Tofacitinib, encolitis ulcerativa. Sus estudios pivotales, seguimos con Filgotinib, un YAC1 selectivo para colitis ulcerativa. Sus estudios pivotales y Upacitinib, un YAC más selectivo hacia el YAC1 para colitis ulcerativa. Sus estudios pivotales y también aprobado en el mundo, el primer YAC para enfermedad de Crohn. Si concluimos, los YACs sirven en el paciente naif, para colitis moderada y severa y para Crohn, Ulpacitinib. Son altamente eficientes en el paciente que pierde respuesta a un biológico y además actúan a nivel multisistémico, especialmente en condiciones de artritis y en condiciones dermatológicas como dermatitis atópica. Es muy importante el posicionamiento actual en colitis ulcerativa severa de Tofacitinib y Upacitinib. En el tráfico de los linfocitos, pequeñas moléculas antagonistas de los receptores S1P. ¿Cómo actúan estos a nivel del ganglio, impidiendo que el linfocito pase del ganglio a la circulación? Están aprobados actualmente para colitis ulcerativa y en proceso para enfermedad de Crohn. Ozanimob actúa sobre S1P1 y S1P5, sus estudios pivotales. Y son excelentes moléculas para combinación de biológico. En resumen, los moduladores de los S1P están posicionados para colitis ulcerativa como primera línea en el paciente moderado, no así en el paciente severo. Pueden usarse de segunda línea, pero su acción es más lenta. No los podemos optimizar y tienen una proyección futura hacia la terapia combinada. Bueno, y ahora hablemos de los grandes biológicos, los antiinterleuquina 23. ¿Por qué apuntamos a los antiinterleuquina 23 en la enfermedad inflamatoria intestinal? Primero porque la sobreexposición de interleuquina 23 provoca la inflamación intestinal e impulsa las respuestas de los anti-TNFs e interleuquina 17 que van a desencadenar la inflamación intestinal. La inhibición de la interleuquina 23 suprime la inflamación intestinal en la colitis mediada por células T. Un estudio de asociación de todo el genoma identifica un alelo protector del gen del receptor de interleuquina 23 en la enfermedad inflamatoria intestinal. La inhibición de la interleuquina 23 disminuye la inflamación de la mucosa y mejora la integridad de la barrera epitelial y media la resistencia molecular a la terapia anti-TNF en la enfermedad de Crohn. Es un anticuerpo, el ustekinumab, es un anticuerpo contra P40 el cual participa en la interleuquina 12 y en la interleuquina 23. Los anticuerpos anti-P19 actúan solamente sobre la interleuquina 23. En cuanto a las interleuquina 23 y enfermedad de Crohn, aquí vemos los ensayos de Rizan-Kizumab, todos los estudios pivotales. Es el único aprobado para enfermedad de Crohn. El Brasi-Kumab, aquí están sus estudios pivotales. La terapia con Gusel-Kumab, sus estudios pivotales de igual forma. Y el Miri-Kizumab para la enfermedad de Crohn también con sus estudios pivotales. En cuanto a los anti-interleuquina 23 y colitis ulcerativa, tenemos el Miri-Kizumab, es el único aprobado para colitis ulcerativa. Aquí están de igual forma sus estudios pivotales. El Gusel-Kumab y sus estudios pivotales. Y el Gusel-Kumab se encuentra en estudio para terapia combinada con el Golimumab. El Rizan-Kizumab, en esta gráfica vemos los resultados en los pacientes expuestos previamente a biológicos. En conclusión, las anti-interleuquinas 23 tienen una eficacia posiblemente comparable a lo de los anti-TNF en enfermedad de Crohn o seguramente una mejor, una superior seguridad. Eficacia superior al Ustequinumab, efectivo después de una falla con el anti-TNF, eficaz tras el fracaso de Ustequinumab. Y en colitis ulcerativa tiene una clara eficacia y seguridad. El posicionamiento aún no está claro y no está claro que diferenciará a los miembros de esta clase. Entonces, frente a una pérdida secundaria de respuesta al primer biológico, ¿qué debemos hacer? Como no tenemos medicina de precisión en enfermedad inflamatoria que nos diga a dónde ir, tenemos que ver los factores relacionados con los medicamentos y los factores relacionados con el paciente. Además de eso, evaluar la mejor evidencia disponible. Para esto veremos estudios cabeza a cabeza, meta-análisis y datos de medicina en el mundo real. En el caso número uno, si vemos la investigación de efectividad comparada en colitis ulcerativa, tenemos que ponerla al día porque ha sido tal el desarrollo de nuevas moléculas del 2020 que los meta-análisis anteriores dejan de tener validez. Tenemos desde el 2020 moduladores del S1P, inhibidores JAX y antiinterleuquina 19. Es decir, la evidencia que analicemos para la toma de decisiones debe estar actualizada. Y así, en los últimos meta-análisis, vemos el posicionamiento en el diagrama bosque para los pacientes que pierden respuesta al anti-TNF. Este es una gráfica sucra para estos meta-análisis. En cuanto al caso clínico número dos, la variedad de las terapias avanzadas aprobadas en investigación en enfermedad de Crohn se han ampliado mucho en los últimos años. Tanto que en el 2001 éramos solo, teníamos los anti-TNF y ya tenemos las antiinterleuquinas 23 y los JAX. Aquí vemos también cómo tenemos los moduladores de los receptores S1P y que también forman parte de la nueva terapia que se ha ampliado en los últimos años. En la investigación de efectividad comparada en la enfermedad de Crohn, debemos incluir estas dos moléculas, el Rizalquizumab y el Upadacitinib. Es decir, debemos actualizar nuestros estudios. Aquí vemos el meta-análisis en red de los diferentes productos biológicos en enfermedad de Crohn. El meta-análisis en red que nos muestra los resultados incluyendo estas nuevas moléculas tanto en pacientes naif como en pacientes expuestos previamente a terapias biológicas. Debemos desarrollar un perfil de seguridad sólido. Ya hemos hablado de eficacia, ahora vamos a hablar de seguridad. Los beneficios siempre deben superar los riesgos en el tratamiento de nuestros pacientes. Si vemos en la base, el riesgo más importante que tiene un paciente es la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, seguido del uso de esteroides. En resumen, los anti-TNF en cuanto a consideraciones de seguridad, infecciones oportunistas, preocupación por la reactivación de la TBC, reactivación de la hepatitis B, el riesgo de infección oportunista que aumenta por encima de los 50 años, riesgo de linfoma en monoterapia, linfoma hepatoesplénico en células T con las tiopurinas y los anti-TNFs, riesgo de melanoma y reacciones paradójicas. En cuanto a las anti-integrinas, mecanismo selectivo intestinal dirigido a alfa 4 beta 7 con perfil de seguridad favorable. No hay casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva. El riesgo de infección generalmente es bajo y se limita a infecciones urinarias a repetición y no se identificaron riesgos de malignidad específicos. En cuanto a los S1P, varios eventos advertos se han asociado con la modulación del receptor del S1P, bradicardia, infecciones graves u oportunistas, edema macular, enzimas hepáticas elevadas. En cuanto a los YAG, LDL y HDL elevados solamente en el 20 a 30%, aumento de la creatina inquinasa en el 10%, mayor riesgo de zóster en el 2 a 6 veces, cáncer de piel no melanoma. Nos preguntamos si riesgos cardiovasculares. No se han observado riesgos de trombosis venosa profunda en pacientes con colitis ulcerativa. En cuanto al Ustequinumab, datos agrupados de todos los estudios en crónico litis con infecciones graves raras notificadas. No hay evidencia de mayor riesgo de malignidad. Hay informe de casos de síndrome de encefalopatía posterior reversible. Los antiinterleuquina 23P19 como el miriquizumab y el risanquizumab son anticuerpos monoclonales que se unen a la subunidad P19 de la interleuquina 23. Eventos adversos comparables con el placebo, infecciones oportunistas y cánceres en un pequeño número de pacientes. No hay problemas de seguridad dependientes de la dosis y metanálisis separado de todos los ensayos de risanquizumab sobre osoriasis con perfil de seguridad comparable con el placebo. En conclusión, ¿cómo vamos a posicionar estos medicamentos? El arsenal terapéutico en expansión ofrece más opciones que se pueden utilizar para maximizar los resultados de eficacia y alcanzar los objetivos del tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer es optimizar el primer medicamento tanto como sea posible. La exposición previa anti-TNF afecta los resultados de eficacia y en ausencia de marcadores moleculares validados, la secuenciación debe guiarse por la mejor evidencia disponible y consideraciones especiales de seguridad. Entonces, primero efectividad, segundo seguridad, pero tal vez lo más importante, primero el paciente. El paciente con sus características individuales y sus preferencias debe primar siempre en nuestras decisiones. Luego, caracterizar la enfermedad que tiene el paciente y luego si lo unimos a eficacia y seguridad. Entonces, al caracterizar todas las posiciones de los diferentes fenotipos de la enfermedad, podemos decir que en falla anti-TNF, en colitis ulcerativa y en enfermedad de Crohn, las pequeñas moléculas y los grandes biológicos tienen una posición y que debe ser considerada en cada paciente y la conducta tomada con el paciente individual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya, no peleamos. No peleamos, nosotros somos amigas. Se supone que esto era un duelo y se arreglaron las dos grupos y hablaron en una sola voz. ¿Quiere decir que esto estuvo arreglado? Sí. Yo estoy muy triste. Ahora, ¿cuáles son los ganadores? Porque era un round que no va a tener ganador, pero yo… Sí les tenemos unas preguntas. Bueno. Unas preguntas del round, ya que todas están las dos de acuerdo con todo y tienen un paciente con una colitis ulcerativa severa, como las que mostraron, que llega a un hospital regional de Tunja, está muy malo el paciente y no tiene acceso ni a biológicos, ni a pequeñas moléculas, ni a nada. ¿Qué hacen en el 2024? No, pero ¿cómo? Tiene que tener aquí en Tunja el doctor… ¿Dónde está mi gastroenterólogo, el doctor? Ya le acabo de decir las pautas, doctora Galeano. Doctora Galeano, estamos en un… en Taravita y solo hay un hospital, el paciente tiene una colitis ulcerativa muy grave, no lo pueden llevar a otro… ¿Qué hace si no tiene ningún marcador, no tiene biológico, no tiene geloquina? ¿Cómo lo maneja? Bueno, vamos a… Ahorita en el 2024. Bueno, vamos primero que todo a tener la clínica del paciente, vamos a descartar una infección en este paciente de manera rápida, urgente, con lo que se tiene y vamos a usar corticoterapia en ese hospital. Y ese hospital, dando gracias a Dios, tiene un sistema para referirlo al hospital de Tunja. Y en el hospital de Tunja hay un fiximab y hay… No, pero no, pero primero le empezaríamos, independiente de la gravedad, empezaríamos los corticoides y la mesalacina. Y miraríamos la respuesta, porque posiblemente, si no se pueda remitir tan rápido para inicio de terapia biológica, le empezaríamos cinco aminos alicílicos y los corticoides. Así los manejamos con usted mucho tiempo, doctor Zabac. Muy bien, se nota que no le han pasado los años. Sí. ¿Algún comentario del público breve, dos minutos? Yo sí tengo una pregunta. ¿Qué pasa? Digamos que para el manejo de la corticoterapia ya la mesalacina sola no existe, se acabó. No, es que estamos hablando de terapias avanzadas. Pero en la gráfica que mostré de pequeñas moléculas para la colitis ulcerativa, la mesalacina es excelente como terapia convencional para la colitis leve a moderada. Y tiene una gran labor y función y son muchos los pacientes que tenemos en este momento manejados con 5-ASA. Es una pequeña molécula. Aquí pregunta el doctor Vargas que qué usaríamos en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, en colitis ulcerativa, tu paciente, María Teresa, yo hablo de la enfermedad de Crohn. Con lo que tengo en Colombia, porque no tengo más, les presentamos el panorama mundial. Probablemente ella, a pesar de que está en una edad en donde tiene edad fértil, hay que hablar con ella. No todos los pacientes en edad fértil quieren tener hijos. Si ella definitivamente no tiene planeado tener hijos pronto, lo mejor es usar un inhibidor de los YACs. Bueno, en mi caso que es un paciente con enfermedad de Crohn, el paciente había utilizado esteroides, se le colocó el infliximab y no tuvo una respuesta adecuada, yo le iniciaría una antiintegrina. Yo le iniciaría siguiendo un orden, siempre hemos pensado que hay que seguir un orden específico, le empezaría el vedolizumab. Muy bien. Bueno, un aplauso. Ellas vinieron empatadas y se van empatadas.